La República Dominicana tiene ya varios años, de hecho se hizo un pacto fiscal, no un pacto, sino una propuesta para que se hiciese el pacto fiscal en la República Dominicana para la modificación y actualización del tema de los impuestos, de eliminar algunas exenciones, algunos programas que se entiende que el Estado está dejando de percibir recursos, y eso ha sido uno de los elementos de mucha discusión. Y recuerdo cuando llegó este gobierno, el presidente Luis Abinader presentó dentro de estas reformas que él planteaba para la modernización del Estado o transformación del Estado dominicano, figuraba la parte tributaria o la parte impositiva. Con esto, muchos, y de hecho ahora en el debate que surgió hace unas semanas o un par de meses, retomando el tema de la reforma fiscal en las universidades, en los entornos donde está mayormente el empresariado y hay algunas figuras de la sociedad civil, un elemento fundamental que se cuestionaba es la calidad del gasto en la República Dominicana. O sea, si vamos a poner más impuestos, esos impuestos que se van a recaudar van a representar que el Estado va a seguir agrandándose, que el Estado va a seguir teniendo, digamos, esa gran cantidad de empleos que en su mayoría, gente que está en esas funciones, no necesariamente están desempeñando esas funciones. Llamamos de manera puntual las famosas botellas. Otro aspecto que siempre se ha cuestionado es la duplicidad de funciones. Recuerdo que en un tiempo se presentó un informe en el cual se establecieron la cantidad de instituciones que estaban haciendo lo mismo dentro del Estado dominicano y que eso generaba una mayor carga, tanto en el aspecto del recurso humano, porque hay que contratar más personas, una carga para el presupuesto general de la nación, que obviamente implicaba desembolsar mayores recursos y dejar de establecer ese dinero para cosas prioritarias y ponerlas en otras que correspondían a instituciones, entidades, muchas de ellas creadas por decreto, pero que por la cultura, por el dejar ser y porque siempre cuando los gobiernos están presentando sus planes para atraer a ese público de su partido y también de los partidos de la oposición, entonces hay una serie de repartos y promesas. Bueno, te voy a dar una parte del pastel, vamos a decirlo en ese contexto, para ser parte de este tren gubernamental y a cambio entonces tú me darás tu apoyo a través de los votos, de la gente que tú puedas movilizar, de los recursos o simplemente de la gente que tú no movilizas, porque la abstención también es un aspecto que favorece a determinado grupo político en determinadas circunstancias. A todo esto, o sea, quiero irse a hacer ese pequeño preámbulo porque ayer cuando el Presidente de la República, ya después de un tiempo de estarse analizando la parte de propuestas de fusionar entidades, recordemos que ya en un primer momento se eliminó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, porque prácticamente hacía lo mismo que Obras Públicas y que el Ministerio, y que el Instituto de la Vivienda en ese momento, que no era un ministerio, lo que se decidió fue quitar las atribuciones que tenía la OISOE, pasársela al Ministerio de la Vivienda, las que correspondían, también en ese mismo fraccionar aspectos que tenía el Ministerio de Obras Públicas, enviársela al Ministerio de la Vivienda y otros que tenía el Ministerio de la Vivienda, entonces redireccionarlo, o el Instituto, y luego creado el Ministerio de la Vivienda. También se fusionó el CEA con el CORDE, si mal no recuerdo, y así entre otras instituciones públicas que se fueron creando precisamente dentro de esa comisión que diseñó el Poder Ejecutivo para eliminación de esas entidades. La CDE fue también suprimida, ustedes recuerdan que había siempre una diferencia o un aspecto de quienes iban y decían, bueno, ¿dónde tengo que ir? ¿Al Ministerio de Energía y Minas o tengo que ir a la CDE? Que al final era lo que agrupaba todas las decisiones en cuanto al sector eléctrico. Y esto también permitió que se haya una división o un manejo, digamos, un poco mejor en el aspecto administrativo y dejando, digamos, las reglas claras. En ese mismo, en esa idea de mantener esas diferencias o poner claramente lo que va a hacer el Estado Dominicano, ayer el gobierno presentó una propuesta que hasta el momento está teniendo, digamos, una serie de acogidas. Y de manera puntual quiero compartir con ustedes lo que decía el Ministro de Administración Pública, Sidney Foy, que en la semanal con la prensa, donde estaba él, el Ministro de Hacienda, el Director de la DGI, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y otros funcionarios del gobierno, hablaba de estas disposiciones que se han creado. Algunas deberán necesariamente ir al Congreso Nacional para su aprobación, porque son instituciones creadas por ley. Y cuando son creadas por ley, obviamente, que una ley debe de derogarlas o cambiarlas o funcionarlas. Y en el caso de las que son creadas por decreto, pues está el Poder Ejecutivo con simplemente firmar, puede deshacerse de ellas. Y quiero entonces presentarle a ustedes lo que decía Sidney Foy ayer, precisamente, de esta parte de las instituciones a las cuales se iban a fusionar. Primero vamos con la parte de las entidades públicas que el gobierno pretende fusionar, que para ello deberá tener, obviamente, el respaldo, como les dije, o la aprobación del Congreso de la República. Objetivo es optimización de recursos, liberar recursos financieros y humanos, redireccionado hacia áreas críticas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Segundo, mejora en la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos. Tercero, eliminación de duplicidades, con lo cual se suprimen entidades cuya razón de ser ya no existe o cuyas funciones pueden ser asumidas por otros organismos de forma más eficientes. Cuarto, reducción de la burocracia, simplificar la estructura estatal para una administración mucho más ágil y efectiva. La primera, se estará fusionando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, con el Ministerio de Educación, permitiendo una gestión más integral de la educación. Primero, se optimizan los recursos y la eficiencia en el gasto educativo. Con esto, la función permitirá una distribución más estratégica e integral de los recursos, fortaleciendo la calidad educativa y reduciendo costos. Segunda propuesta de fusión. Se fusionará en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, con el Ministerio de Hacienda, el cual se convertirá a partir de ese momento en el Ministerio de Hacienda y Economía. El tercero de los elementos importantes, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, se suprimirá y se convertirá en un Secretariado Administrativo bajo la Presidencia de la República. Con esto, se tendrá una sola coordinación en presidencia de todas las áreas transversales y de soporte, mejorando recursos humanos, finanzas y comunicación. De igual manera, entonces, seguimos con el Instituto Agrario Dominicano. Se elimina y será absorbido sus competencias por el Ministerio de Agricultura. Con esto, se busca eliminar las redundancias y asegurar el seguimiento de los asentamientos agrícolas. Ustedes ya escucharon la parte de los ministerios pendientes a fusionar. Uno de los que más llama la atención, obviamente, y es por todo lo que implica, tiene que ver con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Hay posiciones, pero hasta el momento la gran mayoría de personas que han reaccionado entienden o tienen también, digamos, una posición un poco neutral respecto a si sí o si no, porque el Ministerio de Educación, en el caso del nivel básico y también secundario, tiene que ver con trazar las políticas en materia educativa. Ustedes recuerdan que aquí tenemos un plan decenal de educación y aquí tenemos un pacto por la educación que se ha cumplido a medias o tal vez menos que la media del pacto educativo. También tenemos el proyecto del 4% por la educación, que eso está establecido por ley y fue una conquista que se ha obtenido dentro de los aspectos para tener una mayor inversión al área educativa. De hecho, es uno de los puntos que se está tomando en consideración y ayer le preguntaban a los ministros en la semanal de qué va a pasar, porque en el caso de educación, educación tiene establecido por ley un 4%. Y en el caso de la educación superior, que es otra, tiene también establecida por ley un 1%, creo que es un 1.5%, si mal no recuerdo, del presupuesto que tiene que estar destinado a esa área. En ambos casos, ese presupuesto no se ha cumplido siempre, no se estaba cumpliendo, pero yo pude entender de lo que decía Hochi, es que básicamente con el tema del porcentaje, que habrá un tema de ley que habrá que analizarlo, él decía, educación, ese porcentaje que se le está dando el 4% desde el año 2012, nunca lo ha utilizado en su totalidad. Solo en el 2021, por el tema de la pandemia, que ustedes saben que hubo que hacer educación a distancia, que tuvo que buscarse una manera de que los estudiantes no perdieran el año escolar, el gobierno hizo una gran inversión y aportó mucho dinero para la educación virtual, a canales de televisión, a través de programas, en una serie de situaciones. Él decía, salvo en ese momento, educación por lo regular, ha tenido, no ha utilizado el 100% del 4%, que cada año va en aumento, porque ese porcentaje es proporcional al presupuesto general del Estado. Es decir, no es lo mismo todos los años. Cada año es mayor. Y hay discusiones que se armaron precisamente en cuanto a si darle precisamente el 4% de educación o garantizar que reciba los recursos necesarios para su operatividad. Entonces, lo que pude entender, lo que decía Jorge, es que probablemente ahora, fusionando esas dos instituciones, pues ese 4% se podrá utilizar de manera integral. Tal, palabras más, palabras menos, probablemente era así. En el caso de la educación superior, ella más tiene que ver con regular, porque el Ministerio de Educación Superior no le traza las líneas a las universidades. Cada universidad tiene su filosofía, su programa, su metodología establecida para la impartición de las carreras, de los programas que ellos tienen establecidos de acuerdo a la filosofía que ellos tienen y de acuerdo a la visión institucional que han creado. Y el Ministerio de Educación Superior básicamente sirve como un órgano rector, es decir, de establecer que cumplan las normas, que establecer que cumplan con las políticas, establecer que todo esté en orden, que se esté brindando efectivamente la educación superior a la población. Sin embargo, no le dice, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro, no. Tiene estándares, que son básicamente lo que se tiene que tener en todos los espacios, pero no tiene un campo de acción tan amplio como lo tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar si se fusionan esas dos entidades? Pues eso es lo que se tendrá que ver en la mesa de discusión. Y precisamente en cuanto a discusión o a reacciones, ya la Asociación de Universidades Privadas ha emitido un comunicado, que es el que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy, que nos ha llegado este comunicado de la Asociación de Universidades Privadas, precisamente haciendo referencia a lo que dijo ayer el presidente de la República en la semanal. es la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, no universidades privadas, sino de universidades en sentido general. En atención al anuncio realizado, me estoy leyendo, por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luisa Binader Corona, en el día de hoy, eso fue ayer, 16 de septiembre, en el que informó a la población sobre la integración de los ministerios de Educación y Educación Superior, tiene a bien comunicar que está comprometida a participar de forma activa en el proceso de consulta, integración de los diferentes componentes de los cuales, de los actuales ministerios, y adecuación del marco legal que surgirá como consecuencia de la iniciativa presentada. Este proceso debe estar orientado a fortalecer la calidad del sector educativo, contar con un sistema de gobernanza robusto, y el financiamiento adecuado para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado para el país, como país. Ante la afirmación de que el componente Ciencia y Tecnología pasará a una nueva instancia, la Asociación de Rectores de Universidades, ADRU, enfatiza la necesidad de preservar los logros alcanzados en materia de creación de capacidades para la investigación e innovación en las instituciones de educación superior. La ADRU afirma su compromiso con el fortalecimiento de la calidad educativa y el desarrollo sostenible e inclusión de la República Dominicana. De manera puntual, las universidades están presentando, digamos, un poco de preocupación por el aspecto de ciencia y tecnología. Ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene un departamento que se llama Fondo CIT, o una dependencia. El Fondo CIT básicamente se ha destinado para hacer investigaciones, promover la innovación y la investigación a través de las universidades, donde los investigadores, hay pocos en este país, debería hacerse más esfuerzo en la investigación, que es una de nuestras áreas de debilidad, pero también las que se han hecho hasta el momento, han hecho un trabajo importante, reconocible, les invito a quienes no lo hayan visto a que lo hagan. Y en este caso, los investigadores concursan por los fondos que les da el Ministerio de Educación Superior para el tema a través del Fondo CIT, que es la que tiene que ver con el desarrollo de iniciativas investigativas en la República Dominicana. Esto obviamente genera un poco de preocupación, porque conozco de universidades que hacen una gran inversión en ese sentido, o por lo menos han hecho un gran enfoque en este aspecto, y una vez ahora que el Ministerio de Educación va a ser fusionado con Educación Superior, pero se va a quitar la parte de ciencia y tecnología, de acuerdo a lo que ellos están planteando, pues representaría una disposición que el Estado deberá responder a cómo se va a manejar, si la seguirán haciendo las universidades, pero estará manejado por otra dependencia del sistema educativo, o cómo va a pasar. En el caso de la tecnología, ustedes saben que tenemos al ITLA, tenemos al Instituto de San Luis, que es uno de los más destacados en tema de formación en aspecto de tecnología, y es una de las necesidades también que tiene el Estado Dominicano. Recuerden que estamos aspirando, y recientemente cuando llegó el Secretario de Estado de los Estados Unidos hacía énfasis, por ejemplo, en la industria de los semiconductores que aquí en República Dominicana se está desarrollando y que está avalando, o que está, digamos, aportando al tema de la producción en zonas francas, y eso es un aspecto de tecnología, es un área que el Estado Dominicano ha decidido explorar, porque en ella existe la posibilidad de mayores crecimientos, de mayores accesos. Entonces, las universidades y los institutos técnicos en aspectos tecnológicos han hecho también su aporte en cuanto a este elemento, y es algo que obviamente el Estado deberá dejar claro, pero entiendo que todo debe ser, como bien plantean, en función de mejorar la calidad de la educativa y también mejorar la productividad y lo que el Estado Dominicano necesita en sentido general. Esto en cuanto a la reacción de las universidades. Además de esta función, de la fusión de estas instituciones que planteaba el gobierno en el día de ayer, hay otras las cuales se van a eliminar. Y quiero también presentarle a ustedes cuáles van a ser esas instituciones que el Estado Dominicano ha decidido eliminar por un tema de duplicidad, por un tema de que están haciendo básicamente lo mismo y que representa una carga. De hecho, ayer hablaba el gobierno, decía que se va a ahorrar entre la fusión y la eliminación más de 25 mil millones de pesos que irían al presupuesto para ir destinado a otras áreas. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Administración, Sigmund Freud, respecto a las entidades que se van a eliminar a partir de esta propuesta de reforma que ha hecho el Poder Ejecutivo. Eliminaciones estratégicas, de igual manera, pasamos a mencionar otras instancias. Continuamos. La caja de ahorros para obreros y monte de piedad queda eliminado o quedará eliminado. Y en lo cual es importante aclarar, las competencias de la caja de ahorros de obreros y monte de piedad están traspasadas a bienes nacionales y al Banco Agrícola. Vamos para atrás, se le dio muy rápido. Perdón. Los primeros tres. Perfecto. Caja de ahorros y obreros para obreros de monte de piedad. El Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Internacional Asesoría de Ciencia y Tecnología quedan suprimidas. Cada una de las competencias que resistan o que se produzcan de estas serán también traspasadas a los entes competentes de la Administración Central. Continuamos. La Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, la Comisión Presidencial para la Modernización de la Seguridad Portuaria y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, Fondo y Arte quedan eliminados. En el caso de Fondo y Artes, sus competencias estarán y sus atribuciones pasarán al Ministerio de Industria y Comercio, que es el lugar donde realmente, por la naturalidad de esa institución, deben permanecer. El Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior Condex y la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, de igual manera también quedan eliminados en virtud de las duplicidades y redundancias que estos órganos comprenden para la Organización Pública Dominicana. Es importante aclarar aquí, señores, que todas estas comisiones que hemos mencionado han sido analizadas debidamente, con mucha prudencia, para que ninguna de sus competencias, sus atribuciones, queden totalmente aisladas, sino que las mismas sean redirigidas a aquellas entidades que tienen mayor estructura, que tienen mayor capacidad administrativa y que generan mayores eficiencias. Por lo tanto, que ninguna de estas eliminaciones ha sido tomada sobre la base de estudios a la ligera, sino con un análisis de muchos meses que ha estado llevando a cabo el gobierno dominicano. Importante de igual manera aclarar, o también avanzar, que en adición a estas instituciones que nosotros estamos anunciando en el día de hoy, próximamente también estamos trabajando en otras instituciones, para completar lo que el presidente Luis Abinadera ha mencionado como una tercera ola también de reformas, racionalización y modernización. Es decir que lo que nosotros hemos anunciado en el día de hoy es el segundo, ya que pasó el primero en la gestión del primer gobierno del presidente Abinadera, el segundo de los ejercicios que nosotros estamos llevando a cabo para materializar, y luego vendrá un tercer ejercicio para crear una administración pública más eficiente y más acorde con la realidad de la sociedad dominicana en el día de hoy, con la cual podamos disponer de recursos para áreas mucho más sensibles, como educación, seguridad ciudadana, y salud. Las palabras del ministro Sigmund se explican por sí mismas, es decir, el por qué y para qué la reducción, eliminación o fusión de esas entidades públicas. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso, entonces, les voy a explicar o vamos a ver el otro elemento que también se presentó en el día de ayer, que tiene que ver con la parte de la recaudación y la mejora en la administración pública, que es un punto también fundamental y que se ha cuestionado al Estado por años en cuanto a cómo se ha estado manejando. Vamos a hacer el cambio, señor director, y al regreso, entonces, abordamos ese otro elemento. Gracias. Gracias. Gracias.